Incursionar significa irrumpir, entrar de manera rápida, violenta en algún lugar Generalmente sin haber obtenido un permiso Incursionar e irrumpir, por lo tanto el sinónimo, está claro, vendría a ser la letra C Irrupción, sinónimo de incursión Paseo, caminada, son dos palabras más o menos sinónimas Aunque caminada da la idea de una jornada hecha a pie Un recorrido hecho a pie mucho más largo que el paseo Marea un fenómeno que ocurre en el mar Puerta, aquel objeto que separa un lugar de otro Y mediante el cual se puede acceder Entre ambos Vamos a los significados para corroborar que incursión es sinónimo de irrupción Irrupción es la penetración de una tropa o grupo de gente armada en un territorio con el fin de atacar o conquistarlo También es penetración de un grupo de personas en un territorio Esto calza perfectamente con el significado de irrupción, aparición violenta y repentina de algo Entonces hemos confirmado esta sinonimia El paseo, como les decía Se refiere a la distancia corta que se puede recorrer en poco tiempo Mientras que la caminada es una andadura de un día completo Una jornada Marea es un movimiento periódico de ascenso y descenso del nivel del mar debido a las fuerzas de atracción gravitatoria que el sol y sobre todo la luna ejercen sobre la tierra Y puerta Es la abertura que permite acceder al interior de un lugar Si este video les fue muy útil, suscríbanse porque siempre lanzamos palabras nuevas para incrementar, enriquecer nuestro vocabulario Dejen un corazón o un comentario Cualquiera de estos tres modos de interacción con el video Lograrán que el algoritmo de este software Lleve este tipo de contenido a muchas más personas Nos vemos Saludos